Música Uff, parce, no sé que está tomando últimamente para rendir tanto ¿Cuántas veces no le he dicho yo tomo limonada de panela? Pura energía natural Uy, no, pero eso de partir panela, agregarle limón, dejarla derretir, no, yo no tengo tiempo para eso Eso era antes, ahora la limonada viene lista para consumir Solo es agregarle agua, hielo y disfrutar una bebida 100% de panela billetana Música Música Está muy rico y es más rica que las bebidas que normalmente tomo Me quedo con el botilito La panela, el sabor del día y la noche, con frío o calor, la bebida perfecta Música 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 Música